El juego de cartas Yu-Gi-Oh! y sus respectivos animes tienen increíbles cartas y personajes que fueron basados en cosas de la vida real. Así es, tanto las cartas monstruos, magias y trampas están inspiradas en el folclore japonés, en la mitología internacional y en la historia mundial. Su buen amigo Roger le mostrará algunos de los ejemplos más emblemáticos de cartas basadas en personas reales. Empezaremos esta lista con un clásico para todos. Con la carta Tyler, The Great Warrior, la cual ya hemos hablado con más detalles en su propio video en este canal. Esta carta fue inspirada en un sobreviviente de cáncer, Tyler Grizzly, que con solo 14 años fue diagnosticado con una rara enfermedad, en la cual perdió un 25% de su intestino. Este valiente soldado, después de una arda lucha, logró vencer esta terrible enfermedad y la fundación. Bueno, Mecha Witch, en recompensa le dio el deseo de crear su propia carta lluvia, la famosísima Tyler, The Great Warrior, diseñada y basada en este noble guerrero. La siguiente carta de nuestra lista es Silver Sentinel, con una historia algo más oscura que la de la carta anterior. Fue basada en un famoso francotirador francés llamado Simo Aya, o también apodado La Muerte Blanca, al que se le atribuyó más de 500 muertes durante la Guerra de Invierno de 1939 y 1940, al que el sonriente sujeto tiene el récord de mayor número de muertes por francotirador en cualquier guerra. En comparación, mientras Aya usó el rifle M28-30 producido en Finlandia para sus asesinatos, vemos a nuestra carta Silver Sentinel usando un arma distinta, también un rifle, pero que se parece más bien a un Remington 700. En Francia viajamos a Japón para nuestra siguiente carta, el samurái armado Benkei, el cual tiene las historias más nobles que he escuchado en una carta de Yu-Gi-Oh. Esta carta fue inspirada en un guerrero japonés llamado Saito Muchachivo Benkei, o simplemente Benkei, como comúnmente le llamaban. Benkei vivió durante los últimos años del periodo Heian, que fue entre el año 1794 y 1185, y sirvió a Minamoto no Yoshitsune, un comandante militar del clan Minamoto en Japón, al cual tuvo que servirle después de perder dos veces seguidas contra él, en un duelo. Y no, no me refiero a un duelo de cartas. Mientras que en vida, Benkei fue muy famoso y conocido por su increíble fuerza, fue su muerte la que lo convirtió finalmente en una leyenda. Benkei y Yoshitsune finalmente encontraron su fin en la batalla del río Korom, pero hasta su muerte, Benkei protegió a su señor de los soldados enemigos. Cualquiera que se acercara a Benkei moría al instante por su increíble fuerza, por lo que el mando enemigo decidió atacarlo a distancia. Comenzó a lanzarle flechas tras flechas tras flechas, hasta que Benkei finalmente muriera. Después de que la batalla terminara, el cuerpo lleno de flechas en todas partes, fue encontrado y para sorpresa de muchos, el cuerpo de Benkei aún seguía en pie, a pesar de que estaba muerto. Esto se conoce hasta el día de hoy como morir de pie. Ahora como ven, esta carta representa fielmente los últimos momentos de este grandioso y legendario guerrero. Muchos de los jugadores actuales aseguran de conocer esta carta. Un monstruo tipo Applecaster llamado Alistair Timbuker, o un español Alistair el que invoca. Esta famosa carta fue inspirada en Alistair Crowler, un practicante de ocultismo inglés que vivió entre 1875 y 1947, que además de ser ocultista Crowler fue un mago ceremonial, poeta, pintor, novelista, montañero, yugituber y duelista a la vez. Bueno, en su último no. Lo que sí también fue fundador de una nueva religión, llamado Telema. Además de esta famosa carta, el nombre de Crowler aparece en otra, en un monstruo link llamado Crowley, el primer profesionario. Que es la versión antigua de Alistair el que invoca. Finalmente, en esta lista nos encontraremos con una carta carísima de Yu-Gi-Oh! Blood Muffits, la cual fue dada como carta de premio para los campeones torneos internacionales, los conocidos como YCS o Yu-Gi-Oh! Championship Series. Esta carta está basada en el infame asesino en serie Jack el Destripador. Supongo que muchos de ustedes ya habrán escuchado de él y de su horrible legado. Y es que es un elemento básico de la cultura pop y folclore inglés. Fue un despiadado asesino que en 1888 asesinó a muchas prostitutas en el este de Londres. Mientras que el atuendo de la carta fue basado en el que usaba Jack el Destripador, el nombre de la misma está basada en el demonio Mephistopheles, del folclore alemán. Muy bien mi gente, Exodia Manifestati. Espero que les haya gustado el video. Si llegamos a 3000 likes subiremos la segunda parte del mismo. Además, ¿qué cartas basadas en personas reales creen que faltaron en este video? Déjenlo abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, que muchas veces YouTube no avisa cuando subimos un nuevo video. Maldito YouTube. Les ha hablado Roger y nos veremos muy pronto. Chao.